El básquet, no tengo memoria de decir, ay, no, me perdí esta práctica porque no fui, porque no tenía ganas. Y a veces llegaba al Club de las Bahías, entraba, estaba por llover y decía, no, el técnico no vino hoy. ¿Cómo que no vino? ¿Por qué? No, porque va a llover y, bueno, a lo mejor no vienen muchos a entrenar. Entonces, no tengo recuerdo de eso, de haberme perdido una práctica nunca, salvo haber estado lesionado o enfermo. Bueno, de ahí comencé a tener un sueño y a hacer un montón de actividades, entrenar solo, ya tener esas locuras de buscar alternativas. ¿Cómo podía entrenar? En un pueblo que a lo mejor el gimnasio no me lo podía pagar. Le digo, mira, estoy caliente porque no puedo jugar ni hacer lo que hago en la práctica. Estoy todo el día entrenando y no lo puedo hacer, transportar todo lo que sé o todo lo que practico. Y me dicen, pero si el equipo no juega para vos, ¿qué querés inventar? Ahí fue como la primera marca que dije, tengo que comenzar a ver cómo me hago indispensable para el equipo. Estaba sentado en el banco y estaba viendo qué pasaba. No agarraba el equipo rebotes, yo pensaba, tengo que agarrar rebotes. Y entraba con esa misión, jugaba 5 minutos, 10 minutos y siempre el más feliz de todos. Llego a un equipo que es un motor de la Ferrari, tengo que encajar. No iba a ser Manu Ginobili, no iba a ser Tony Parker y no iba a ser Tim Duncan. Entonces yo tengo 9 lugares para ser el mejor de eso. El que siempre se va a cargar la falta. Yo sabía que entraba con 3 faltas, no entraba con 0. Si ustedes ponen, dicen, ¿a quién le van a cobrar la falta? Este ringuito, ¿a quién le van a cobrar? Entonces yo aposté a eso, defendía, si jugaba, en mi primer año jugaba a veces 5 segundos. Me decía, Pop, entra, tenés que sacarlo a Tim para que no se les sabía yo cómo entraba. Chocaba las mesas, todo. Entonces creo esas cosas me fueron armando. Después de salir campeón, una de las validaciones, vamos a decir, algo que no sabía todavía, si bien sabía lo que quería hacer en la cancha de básquet, Greg Popovich, dice en una entrevista que yo era the best ugliest player. Yo estaba con pelo largo, digo, poco de facha. Y lo entendí, esa fue una validación muy grande porque me había vuelto el mejor, en español suena bastante mal, peor jugador. Y me dice, yo lo estoy, agarro la planilla, veo los números. Y esa fue mi segunda validación. Todos mis compañeros me estaban felicitando por el trabajo sucio que había hecho. Ya sea las tapas, los bloqueos. Carlitos Delfino creo que ese día mete 14 puntos seguidos. Fueron 3 o 4 bloqueos que yo le puse a él. Y digo, wow, eso es, la verdad, el reconocimiento. Que mis compañeros, en un equipo, yo caí en un equipo y me decían, me voy a Washington y me dicen, qué bueno, no voy a tener que sufrir tus bloqueos hoy. Entonces, comencé a cerrar, ¿no? Y todo me lleva un poco que encontré el lugar, el nicho, este huequito que a veces no vemos. Que es hacerte indispensable y hacerte mejor. Mejor y buscar siempre esa perfección en algo que a lo mejor no muchos lo quieren hacer. Lleva un sacrificio. Pero todos queremos estar en el que levanta la copa, el que le hacen primero la nota, el que cobra más. Esos lugares están para los elegidos, pero también hay otro nicho que vos podés ser un elegido. Y hoy, sin dudas, apruebo más que nunca ser el mejor o peor jugador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!